Desde 1959 tuve el placer de estar en contacto y de darme cuenta de los inicios de este nuestro gran canal. Consecuentemente me di cuenta desde el principio de todas las odiseas que tuvo para esa gran visión de formular dentro del Instituto Politécnico Nacional esta gran institución que ha contribuido muy eficazmente al progreso de nuestra nación con base en dar a conocer las actividades del Politécnico a través de su canal, el Canal 11. Un saludo muy cariñoso para todos los miembros de este Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional por su actividad constante, la que han realizado a lo largo de 70 años. Felicidades a todos los miembros de Canal 11, felicidades al Politécnico y que haya muchas más acciones por el bien de nuestra nación.